El Camino Dibujador Esperar que esta vez no hayas cometido un nuevo error y aguardar que ofrece el viento al escuchar tus pisadas en el barro Yo me reiré de la vida y verás que poco vale el perder para ganar puntos en el paraíso En el norte y en el sur te buscaré y creerás que te he perdido pero yo te encontraré una ventaja No te permitas el mirar atrás de ese momento de lamentarse y pensar que pudo ser Y has escogido compañeros para el viaje deseado Descansa y coge puertas te aseguro que harán falta No es tan difícil ceder y resbalar hasta el principio Te muestres real a un lado si me reas y contigo yo Me reiré de la vida y verás que poco vale el perder para ganar puntos en el paraíso Yo me reiré de la vida y en el sur te buscaré y creerás que te perdido pero yo te encontraré una vez más Me reiré de la vida y hoy me reiré de la vida y me reiré de la vida y me reiré Aunque solo sea para no equivocarte